Los chicos, están listos, arranca el señor Fernando Tufiño, que se enfrenta a León Juan del Valle. Chicos, en posiciones... ¡Sí, señor! A la cuenta de uno, dos, tres... ¡Combate! ¡Combate semifinales! ¡Ya es tendencia! ¡Qué bien! ¡Me encanta combate! A Juan del Valle enganchado con Ana Paula y Tufiño con Laila. Empieza a tomar ventaja el equipo azul. Ahí va nuevamente Juan del Valle. Vamos a ver finalmente qué es lo que va a ocurrir. Ahí está. Vamos a ver también hoy qué es lo que ocurre con el Chino Cruz. Ana Paula Rodríguez, se lanza con todo John Alex. Últimas vueltas, señores. Ahí están avanzando sin problemas los azules. ¡Me encanta combate! Se viene la última vuelta. Creo que vamos a Juan del León del Valle liderando un equipo bastante fuerte. Junto a Ana Paula y John Alex. Aparece que se termina eso. Se van para el otro lado. Continúa Fernanda Tufiño. Ya está recobrando el aliento. Le cuesta muchísimo Laila Torres, la única mujer en ese grupo. Y esta prueba tiene color azul, 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 azul. Azul es el color. Los puntos pertenecen al equipo azul. Muy bien, el equipo azul se lleva entonces a los primeros puntos de la noche porque el juego anterior fue anulado. Dos puntos. Me elija el podio. Por acá discuten Pepe Tola, discute Laila. Discusiones. Ana Paula. Muy bien, ahí estamos viendo las imágenes de un equipo azul apabullador que hizo un excelente trabajo. Dos pruebas seguidas que gana el equipo azul la primera anulada. Esta cincuenta, en todo caso, me encantó. Muy bien, chicos, ah.